Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erwin Robles Portillo y yo opino que para tener un mejor futuro es no perder los valores que hemos llevado, que hemos obtenido por medio de nuestros padres. Lo que son la responsabilidad, el respeto al derecho ajeno, todo ese tipo de valores, lo que es el amor, la paz, todo eso nos puede ayudar a mejorar lo que es el futuro conforme a la sociedad. Para que todos llevemos una mejor vida por medio de la sociedad, para que no hagan guerras, para que no hagan descontaminación y todo eso, porque los valores hacen todo. En la ley están los valores, todo va conforme a los valores. Entonces yo creo que al no perder los valores puede haber un mejor futuro.